pues el men va a una disco así y se pone a perrearle a un... no sé cómo se llama, pero se ve buena la serie, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno, supongo que sí. No, pero... Pero, a ver... Pues sí se antoja, la verdad que sí se antoja verla. No, pero... Se ve con ganas, lo dijo, según en ASA. Ni el server te habla. Bueno, sí, así que hay que seguir la historia. Ya no se interesa, ya no se interesa. Sani pon las dos manos en la mesa. No, no, no tengo una ahí. El Shani, ¿cómo sabes? Ah, ya sé. Esta ruida del Shani fue como un video con el papel. Ya lo sé. El Shani.